Buen día, nos encontramos acá en la Plaza Pringles, haciendo una jornada de promoción de la salud. En el marco de la campaña de prevención de COVID-19. Donde estamos entregando barbijos, estamos haciendo campaña de dengue y también estamos tomando la presión arterial a todo aquel ciudadano que se quiera acercar. En este momento, los otros puestos sanitarios se encuentran en la zona de San Martín y Córdoba y en la zona de San Luis y San Martín. Y bueno, a seguir cuidándonos.